Entonces hay premios que regalar, a continuación lo mejor de la última jornada Vamos a empezar con el mejor gol de la jornada 4 Camila, ¿estás lista? Lista Vámonos con los 4 candidatos, Olivera, Estradela, Ventura y Arboleda ¡El ganado! El mejor gol de la jornada 4 es... ¡Dale, va, dale! ¡Muchas, sí, así! El mejor en el 33% de los votos Desde el Barraza, bajo las luces Ventura se lleva el mejor gol de la jornada 4, creo que ante 4 o ante 3 grandes rivales, sin duda este es el mejor ¡Qué golazo, eh! La jugada individual dejando dos fuera y vean el baño ¡Cómo le pega! ¡Y a Dolores le la mete! ¡Qué barbaridad! ¡Uno! ¡Luego el Pico de Vaz! ¡Sábanas! ¡Luego el Pico de Vaz! ¡Luego el Pico de Vaz! ¡El que se duerme pierde, eh! ¡Y sin duda había uno dormido en esta jugada! ¡Epa! ¡Apagan las luces! ¡No, no, no! ¡Qué golazo! ¡Ah! ¡Ya están medias apagadas de todos modos! ¡Pero bueno! ¡Vámonos con la figura de la jornada, Camila, ¿estás lista? ¡Sí, para no sentar de tanto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí están los cuatro candidatos! ¡Stradela, Vázquez, Arboleda y Landa Sure! ¡La figura de la jornada 4 es... ¡Sí, gracias! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Cuántas veces ha sido candidato? No solo a Volta, ¿no? ¡Figura! No, y en todos los partidos se hace igual. Y lo están pidiendo para la soleta, ¿no? ¿Cuál ha sido el secreto? No creo. ¡Quiche! Vamos a robarles unos minutos más antes de enlazar en vivo al Estadio Cuscatrán. Sigamos hablando un poco de este tan importante partido para el FAS. Y Nelson, aquí tenemos ya la alineación oficial para este encuentro. Sí, bien difícil que me alcance a ver yo. Pero si no, no, no. Pero si hablábamos, ¿no? Línea de cuatro en el fondo. Por derecha, Rudy Clavel. Edson Meléndez y Roberto Chen van a ser los centrales. Por izquierda estará Andrés Flores Jaco. En el medio campo de un doble cinco. Erivan Flores con el seis. Tomás Granito con el once. Abierto por derecha, hoy juega Wilma Torres. Por izquierda juega Kevin Reyes. Clayvin Zúñiga hará de media punta por detrás de Luis Peralta, que es el nuevo. Yo te quiero preguntarme, Edson. ¿Qué le viste tú al FAS el sábado pasado que te permite soñar con una remontada ante el Forge? Yo creo que es un equipo que ha retomado confianza después de esa victoria. Y yo creo que si sale con confianza, puede hacerlo. Pero todo se basa en eso y en la concentración sobre todo, ¿no? Porque no te pueden marcar tan temprano. Ahora, ¿fue el tropiezo del jueves pasado un simple tema de falta de experiencia en estos torneos internacionales, Camila? Yo pienso que sí, porque al final son desconcentraciones que, de cierta manera, el partido y por el peso y porque sabes lo que te estás jugando, a veces la cabeza te traiciona. ¿A qué le van a estar prestando atención en cancha esta noche? Yo quiero ver la reacción y la intensidad de FAS, porque yo lo he dicho desde el primer partido que le dimos aquí en Liga Nacional, yo entiendo la diferencia, pero sí me gustaba la intensidad con la que juega FAS. Y esa fue una palabra que yo ocupé, que quería verle la intensidad con la que cierra el torneo, ver la plasma en el torneo actual. Y eso quiero ver ahora, que FAS enciende ese switch y que se vea que es un partido que lo lucha. Ok, si enciende el switch, ¿hacia dónde tiene que llevar la pelea este FAS en cancha? Lejos de su arco, lejos de su arco. Y yo creo que si FAS logra meter al Forch, ya es una buena ventaja para buscar los goles, ¿no? Pero yo creo que tiene que alejarse de su arco, no dejar que le llegue. Tiene que ver el posición, ¿no? Correcto. De pelota. Defenderse con la pelota. Y a partir de ahí comenzar. Y no dejarle espacios que dejó en el primer partido. Este es un partido que se define en cancha o en banquillo. Sé que siempre hago la pregunta, pero al final tiene mucho que ver, Camila. Yo hoy lo voy a definir en cancha. En cancha. Ya estoy hasta en manos de los jugadores. Sí, en cancha. Ahí depende de los jugadores, 100%. Hablamos de la presión, porque ahora sí va a haber gente en el estadio Cuscatlán, a diferencia del partido anterior, ¿no? ¿Qué tipo de impacto o diferencia va a marcar el hecho de tener gente en el estadio? ¿Qué fue para bien o para más? Depende de cómo lo manejan los jugadores. Depende de los jugadores. Ahora, mucha la presión que pudiera llegar a tener este equipo, y más aún por las mismas declaraciones de su propio director técnico que ha dicho, estamos en deuda. Y no solo con FAS, pero con el país. ¿Esta presión, va a haber más presión autoimpuesta, en tu opinión? Ojalá que no, porque ya ahí es un problema, hay un problema, si te sobrepresionas. Bueno, muy bien, ya estamos a pocos segundos para enlazar en vivo con el partido de vuelta entre FAS y el Foch de Liga con Kaká. Ahora o nunca para FAS, ¿eh? Nos vemos mañana con más de La Polémica. Adiós. Nos vemos para el estadio. Chau.